La invitación es estar ahora a chatear con un estudiante mío. ¿Cuándo fue estudiante mío? Hace seis años. Seis años. Quise el doctorado en... Fue estudiante de licenciatura en Miel, Miel. Y me acabo de escribir, acabo de conseguir un trabajo en Viena. Y justo, en directo. Y lo feliz no estaba. Es un chico excelente, un investigador en economía excelente. Acaba de hacer la tesis en la Carlos III. Y los economistas tenemos que tomamos un job-mart, que tomamos un mercado de trabajo para investigadores. Uno va a un congreso, presenta sus artículos, su tesis. Y en ese congreso están todos los departamentos de Europa. Si vas a Estados Unidos, estamos en el mundo. Y luego, pues, te hacen ofertas y la verdad es conseguir esto. Es un logo que yo creo que viene a cuento. También ya cuento con el tema de esta conferencia. Ya hemos puesto un directo. Mira, ya estamos pendientes de ver. Donde recibió varias ofertas. Irse a Elxingui, Irse a Viena. De España no recibió ninguna. Y donde va a ir a Viena es donde están los mejores de su especialidad. Esto es lo que llamamos excelencia, evidentemente. Este es el máximo ejemplo de excelencia. Va a cumplir 30 años, prácticamente. Y ahora es cuando va a trabajar por primera vez. Cuando va a tener su primer sueldo. Pero se lo ha currado. Y se lo ha currado hasta donde quiere. Lo que quiere. Un sueldo. Bueno, mejor que aquí. El contrato son para 6 años. Su primer contrato, 6 años. Que es lo que llamamos el tenure track. Si consigue unos objetivos de 6 años, estarán el puesto de trabajo indefinido. Si quieres, entonces podemos ver a otro sitio. Pero es una larga trayectoria que lleva a la excelencia. Y viene muy bien, viene muy bien. Justo en directo. Y a Lenny va a mandar justo este mensaje. Nos viene muy bien. A ver, yo soy investigador en economía. O sea, investigador, con mis datos, y economista. Y parte del mundo académico que en los últimos años ha hecho unas tantas propuestas. Forma laboral, mercado de vivienda, sistema educativo y pensiones. Nos conocen como el grupo de los 100. Igual suena a haber leído el manifiesto de los 100. Y también soy investigador de la Fundación Estudios de Economía Bíblica, que es donde está la raíz de todo esto. Y también viene a cuento. Bien a cuento, yo acepto la invitación desde el primer momento, porque ha estallado otras charlas. Porque he visto contacto, he visto film, ¿no? Bueno, también vi que también, excepto a un par de ellos, ¿no? Pues también vi que, ¿no? Pero las invitaciones vienen sobre todo UPyD. Estoy muy contento. Por un hecho que muchas de las propuestas que hemos ido haciendo, pues ahora están en el Parlamento gracias al UPyD. y enteras muchas, ¿no? En algunos casos, pues, los partidos de las toman parciales. Pero bueno, han vencido las barreras que tienen estas propuestas, como voy a intentar explicar, y que te ha sido lo más importante. Una generación marcada por la crisis económica. Vale. Hablaremos de esto. Pero yo creo que lo más importante es... Sin favor, tan bajo, yo estoy haciendo... Vale. Esto es noto. El problema que tenemos delante, cuando hablamos de generación, imagino que es esta última generación, nuestros jóvenes, podríamos hablar de problemas de los jóvenes en general, pero básicamente lo relacionamos con el mercado de trabajo, no son problemas de esta crisis. Esto es lo primero que quiero decir. Son problemas estructurales. Hay muchas cosas que vuelven a surgir en prensa. Y dicen, mira, somos los más sobreeducados de Europa. Y bueno, esto ya lo íbamos diciendo hace mucho tiempo. Tenemos una tasa de parojo de nieve altísima. Bueno, no es la primera vez. Yo diría incluso que hay como cuatro hechos importantes que son como constantes, que nos dicen, esto es un problema estructural, no es de ahora. Aunque esta crisis hay que explicarla también, hay que ver cómo nos afecta y qué efectos va a tener en el futuro. Bueno, hicimos una generación marcada por la crisis y bueno, pues el hecho de que justamente la mayoría de vosotros coincida bastante en el mercado laboral con esta crisis, tendrán o no tendrán efectos en el futuro. Esto es el futuro, es decir, hasta que os jubiléis, hasta vuestra pensión. ¿Se puede venir afectada o no? Eso es lo que voy a intentar responder en esta conferencia y qué habría que hacer para que no sea así. Si es así, qué habría que hacer para que no sea así. Problemas estructurales. Primero, la tasa de paro. La tasa de paro juvenil ya está cercana al 50%, es decir, uno de cada dos. Bueno, juvenil, a ver, la juvenil europea que es de menos de 24 años, aquí joven, joven, que es un joven aquí. Me siento joven, te lo voy a ir, pero en el mercado de abajo un joven en España es mucho más de 24 años, mucho más de 30 años, le diría que está a 35 años. Y ahora, en los premios, por ejemplo, que se dan a investigadores en España, se considera joven hasta los 40 años. Ya a 40 años ya no era joven. Pero a jóvenes hasta los 40 años. En España, tal como es esto, el mercado de trabajo, hablar de jóvenes de 24 o menos, pues es bastante ridículo, ¿no? Pero lo cierto es que la tasa de paro no es la primera vez, es la tercera vez que alcanza estos niveles. A nivel agregado, y sobre todo, los entre los jóvenes, ¿no? Entre los países europeos, ya saliendo los de la Unión de los 27, o sea, todos, incluyendo Turquía, Macedonia, Macedonia es la única que tiene más que nosotros. ¿Vale? La tasa de paro juvenil. Y la relación entre la tasa de paro juvenil y la adulta es de un 2,3. Es decir, es 2,3 veces mayor la juvenil que la adulta. Eso es mucho, es poco. Es poco. Si los suecos tienen 4, la tasa de paro juvenil de los suecos es 4 veces mayor que la de los jóvenes. La de los jóvenes es la que la de los adultos. Esta es de las más bajas. Hay mucha gente que coge esta cifra y dice que no tiene por qué preocuparnos los jóvenes. Porque en los demás sitios, ahí donde hay paro, es mucho mayor el paro juvenil comparado con el paro adulto. Además de que nuestro paro, en general es muy alto y por eso el paro juvenil es muy alto. Entonces tenemos que revertir un poquito esto porque lo que observamos en España y en muchos países, no en tantos países como en España, es que lo que te pasa de joven lo arrastras también a lo largo de tu vida adulta. De tal forma que si te va mal cuando eres joven, también te puede ir mal cuando eres adulto y la tasa de paro agregada también es alta. No sé si entendéis lo que acabo de expresar. Y esto es lo importante. Por eso es importante tener un buen funcionamiento en el mercado juvenil porque luego va a afectar a toda la tasa de paro. Y veréis cómo os lo voy a explicar tranquilamente también esto. Lo segundo, que el 2,3 este que os he dicho es desde mediados de los 90. Esto es lo que yo quiero que recordéis, mediados de los 90, mediados de los 90, mediados de los 90. Es lo mismo desde mediados de los 90. Vayan las cosas bien, vayan las cosas mal, siempre la tasa de paro juvenil es 2,3 veces la de los mayores. Segundo hecho. Yo les digo, esto es estructural, no es de esta crisis. Con esta crisis no ha cambiado, el 2,3 ya ha sido 2,3. Segundo, la precariedad. Hay muchos ingredientes en esta precariedad, pero la primera es la de la temporalidad, la trasatemporalidad. Esto es otro de nuestros problemas, cuando estábamos en época de violencia decíamos que es nuestro problema fundamental. Bueno, en realidad, entre el paro y la precariedad hay una línea muy fina. Lo que observamos, de nuevo, desde mediados de los 90, es que si sumas los dos, el paro y los temporales, pues tienes que ir cerca de un 40% en esta población activa estar en una estación o en la otra. Las cosas van mal al paro, las cosas van bien, a la temporalidad, pero que son como dos caras de la misma manera. Si una moneda tuviera tres caras, tendríamos también la economía sumergida. Que también hay una línea ahí, pues no es muy evidente, donde uno puede estar lo uno o lo otro. ¿Vale? Cuando las cosas van bien o van mal, si sumas esto, te da lo mismo. Tercer hecho, lo que llamamos milugrismo. Milugrismo es una palabra como de la época de Blanca, ¿no? Pues que milugrismo, el milugrismo. El milugrismo, ¿qué era? O ¿cómo lo definíamos? El milugrismo, si uno va a la Wikipedia, pues dice, generación, en torno, o sea, que está en torno a los 30 años, y que realmente no cumplió con sus expectativas, con las expectativas que tenía cuando entró la facultad, por ejemplo. Y decir, bueno, pues a, yo voy a estudiar esta carrera, es lo que me gusta, me va a permitir, pues, tener un salario razonable, un empleo razonable, estabilidad, una carrera, y uno se da cuenta que ya lo he estado entre 35 años y no lo ha conseguido, que han llevado muy pocos lo han conseguido. O muchos no lo han conseguido. Si la cifra me lleva mucho o poco es comparando con los demás países, los demás países no ocurren. El minorismo también es sobreeducación. ¿Sobreeducación qué es? Que es que yo me he estudiado alguna cosa y me preguntan a nosotros trabajando en esta cosa. Y ahí, fijaros, en sobreeducación batimos también otro récord, que es que solo ninguno, o solo ninguno, estoy buscando quién está por encima de nosotros, en el contexto de Europa o de la OCDE incluso, no hay ningún país que tenga tanta sobreeducación con nosotros. Más o menos la mitad de los jóvenes universitarios, no, pero es un universitario, es un niño ni joven. De los universitarios, la mitad está trabajando en puestos de trabajo que tienen que ver con lo que han estudiado. Comunidades de cualificación con universitarios. Los demás, sobrecualificados o parados. Y de nuevo, ahí cambia. Cuando los cobran bien, hay más sobrecualificados. Cuando los cobran mal, hay más parados. Pero la cifra esta del 50% de ajustados, digamos, bien, da igual que estemos en crisis o no. Desde mediados de los 90 estamos y tal. Y luego hay un cuarto hecho que en esta sala pues no tenemos. Yo lo he visto, aluciné con la fía de la mili. Yo la misma, yo fui a la mili, rosa. De los pocos. No, pues en el apartamento toda la gente, pues mucha gente de mi edad, pues mucha gente dice, claro, pero yo me despisté y al final en el camino de Melilla, imagínate. Y no pedí de hacerlo como lo hacían los licenciados por la, ¿cómo se llama? De Alcef, o de, fui de su lado raso. Y claro, éramos solo dos licenciados y a mí me llamas era mi número maestro, ¿vale? Para sacar graduados. Y el primer día dijeron a quien fue la sargento, capitán, ya lo cual fue pasando tanto tiempo, que dieron un paso adelante quienes no tuviesen el grado escolar. Y solo nos quedamos dos. Todo el mundo dio un paso adelante. Como miran cifras, en aquella época el 80% de nuestros jóvenes no iban más allá como mucho del grado escolar. ¿Vale? Ya han pasado, pasado el tiempo y hemos mejorado evidentemente. No es lo mismo, pero también desde mediados de los 90 nos hemos quedado estancados. Y solo Turquía tiene más abandono escolar que nosotros. Y Turquía va más rápido que nosotros. Es decir, esta crisis ha cambiado un poquito las cosas. Sabemos que la gente se queda, cuando hay empleo te quedas a estudiar. Pero justo antes de la crisis por ejemplo, a mediados de los 90 Italia estaba como nosotros. Un 30% de nuestros jóvenes de 18 a 24 años tiene como mucho la ESO, pero la mitad de estos no tienen ni una primaria. No tienen primaria. ¿A qué es bestial? Claro. Esto lo que llamamos selección. Esto ya no los vemos. No los veis. Yo tampoco los veo. Pero están ahí. Entre los valores es un 40%. En Andalucía mucho más que en el País Vasco. Ahí tienes una dura etaléptica. En el País Vasco es muy bajo. Es un 10%. Entonces, fijaros lo que tenemos delante. Tenemos somos el país o uno de los países que más universitarios ha sacado en las últimas dos décadas. Ya tenemos tantos como Suecia cuando partíamos de la Nara. Y al mismo tiempo tenemos la otra parte que somos del país o de Turquía con más gente que no ha ido más allá de la ESO. Estos son dos mundos. Esta semana decía a Rodolf Rodolf igual lo suena a ser un economista de Harvard. Hay economistas que durante esta crisis se les oye más que a otros. Este se lo oye bastante. El problema de España no es que compita con Alemania sino que tiene que competir con China. Tenemos un grupo de personas que les hemos preparado para competir con China. No están preparados ni para competir con China. Y otros están preparados para competir con Alemania. Y probablemente muchos de ellos se vayan a Alemania por esto. Ahí están bien. Esta dualidad la veis tan fuerte tan grande es la que tenemos. Desde que se inició la crisis hemos perdido tres millones de empleos casi 2,7. Aquel verano me volvéis a invitar será 3,5. El 80% de esta destrucción de empleo ha sido de personas que tenían la ESO o menos. El 80%, 2,3 millones. 2,3 millones. Entonces, a ver, lo que hemos vivido ahora no es fácil de capacitarlo. Pero estos son los problemas que os decía. A mediados de los 90 ya los habíamos aceptado. A finales de los 90 a mediados de los 2000 ahora son los mismos. Es decir, se han ido reproduciendo, se han ido manteniendo y ahí es donde estamos. Ahora es fácil decir que hemos vivido una ilusión de un modelo productivo que, bueno, este modelo productivo ha tenido mucho la culpa. Por ejemplo, el de que nuestros jóvenes abandonasen la escuela de forma temprana. Había empleos fáciles, vías remunerados, sectores, decimos la construcción, pero no solo es la construcción, el sector turístico, el comercio. Todo esto ha crecido mucho y ha absorbido muchos jóvenes. Pero la pregunta, uno no puede excusarse en esto. Uno tiene que preguntarse ¿y qué ha hecho el sistema educativo para que no ocurriera esto? ¿Qué han hecho nuestras instituciones laborales, nuestro mercado de trabajo, nuestras reglas, pero también nuestros agentes sociales para que no ocurriera esto? ¿Qué podemos hacer para que no nos vuelva a ocurrir? Ahora tenemos que preguntarnos. Pero antes estamos, hay muchas de estas variables, el abandono escolar igual está bajando, las demás se mantienen, cuando salgamos de esta no tiene que volver a ocurrirnos, por lo tanto hay que cambiar de alguna manera las reglas para que no ocurra. Son problemas estructurales y problemas estructurales que demandan reformas estructurales. Esto es lo que quiero llegar al final de esta parte. La crisis, no, antes de llegar a la crisis, un punto más que sabéis, no sabéis, yo lo sé y ella lo sabe. Si esto hubiese tenido lugar a millones de ventas, ¿cuánta gente tendríamos aquí? Si fuese por demografía, simplemente, estudiamos dos, tres plantas. La demografía ahora mismo va a una velocidad bestial. Quiero decir, en esta década, en España, la generación de 25 a 34 años se va a reducir en un 30 a 40% en algunas regiones hasta la mitad. Esto no lo hemos vivido nunca, lo hemos vivido antes, porque cuando tenían 16 a 24 lo hemos visto. Desde mediados de la venta está cayendo a gran velocidad, por ejemplo, el número de egresados de las universidades, el número de titulados, aunque vaya más gente a las universidades por cada corte, que las cortes son cada vez más pequeñas. Y esto lo llevamos viendo desde hace tiempo, pero ahora lo tenemos adelante. Y va súper rápido. Y esto tiene dos implicaciones básicas para nosotros. Primero, baja el número de titulados universitarios. Y por muchos que tengamos, tenemos todavía pocos. Tenemos un déficit tremendo de empleos y de ocupaciones. Realmente, si queremos converger con los demás, con nuestros amigos, y vecinos europeos, necesitaríamos mucha más gente aún para puestos de trabajo de técnicos y profesionales. Va a ocupar estos puestos de trabajo. Tenemos un déficit tremendo. No voy a sacar las cifras de aquí, pero es bestial. Realmente, nuestro déficit de empleo está en sectores y ocupaciones que demandan este tipo de cualificación. Necesitamos más universitarios. Ahora, les hemos tratado mal. ¿Por qué los hemos tratado mal? Porque los recursos que teníamos los hemos destinado a sectores como la construcción o tal, que le mandaban empleo barato. Hay empleo barato además que teníamos, o que nos venía de fuera y bienvenido, o que sacábamos de nuestras escuelas. pero eso era lo barato. Eso se acabó. No va a haber otra burbuja como la burbuja mobiliaria. Y no vamos a ser capaces de competir con los chinos. Por tanto, solo nos podemos necesitar en nuestro capital humano. Eso es más, pero no hay otro. Si no, partimos por los pirineos y como en el libro de Saramago, la bolsa de piedra, nos vamos moviendo, se va la península para África, nos colocamos ahí y entonces ahí sí, somos competitivos. Pero en el contexto en el que estamos ahora mismo, no. En Europa, con lo que tenemos, no. Entonces lo que tenemos es que menos jóvenes para cubrir estos déficits. Y que vengan de fuera. Que vengan de Polonia. Bueno, Polonia está muy bien. Se nos van a Polonia. Yo tengo unos cuantos amigos que se están yendo a Polonia. Que una década ahí es plena. Por delante. Que vengan de la India, ¿no? Chicho, de la India también les va bien. Bueno, que vengan donde quieran, sí, pero ¿qué les ofrecemos? Nosotros, estos jóvenes, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Qué salario? ¿Qué tipo de contrato? Si entráis en la base de datos europea, la maureés, algunos ya habéis entrado probablemente, que son de ofertas, de empleo, vacantes, nosotros no hemos resuelto todavía nuestro problema de tener una base de datos española, nacional, pero la europea ya existe. Bueno, tenemos, no. Se supone que hay una por ahí ya que debería estar en marcha, pero da igual, vais a entrar en Eurex, Eurex punto algo, y miráis cuántos ingenieros demanda Alemania, cuántos ingenieros demandamos nosotros, y empezamos a llorar, pero si luego veis las condiciones laborales, el tipo de contratos que ofrecen los alemanes, y lo que ofrecemos nosotros, pues ya lo lloráis en el auto. Y claro, ahora estamos asustados por toda gente que se nos va a Alemania. Es que llevamos ya como mucho tiempo con gente que se nos va. Hay profesiones, por ejemplo, enfermeras, médicos. Con estas profesiones se ha pasado como con la vendimia. Es decir, que se nos han ido y hemos tenido que importar. Lo mismo. ¿Y por qué se han ido? No había oportunidades de empleo, sí que las había. Lo que no había eran condiciones laborales y condiciones muy malas. Es decir, contratos, basura. Para médicos. Los médicos, para mí, es lo máximo. Es decir, son los que más tienen que estudiar toda su vida. Y lo que tienen, qué tienen, qué recibieron, o qué tienen en este mercado de trabajo. Pues tienen, si uno mira los historiadores de la obra social, las altas y bajas, tienen tantas altas y bajas como los peones de la construcción. Un médico de 35 años puede tener un historial, bueno, un bloque de altas y bajas. ¿No? Bueno, esto es lo que nosotros ofrecemos. O cambiamos estas reglas, o mal, o mal vamos. Pero el problema de la obra homográfica tiene un segundo punto que en el contexto en el que estamos hoy también es importante, que es el votante mediano. Lo que interesa al partido político, a cual es la institución que tenga algo de sentido democrático que depende de las elecciones, llamamos el partido político, sindicatos, por ejemplo, también, es el votante mediano. Como esto va a ganar las elecciones. Si hay una de ciencias políticas, de economía, habréis oído hablar de esto. El votante mediano es el que importa. Y el votante mediano es cada vez más, es mayor. que si uno quiere ganar las elecciones, Rosa, no sé lo que haces aquí. Si quiere ganar las elecciones, es porque está gasto, pero son cuatro ratos. Interesante, es que estuviera todo jubilado en esta escuela. Porque un voto es un voto. No. El votante sí que era revolucionario, ¿no? Pero esto es lo que hay. Y el contexto sindical, pues lo mismo, no depende de los votos de los afiliados, pero también de los votos de los trabajadores. Y la balanza ha ido muy rápidamente a favor de la gente mayor de más edad. Y eso lo que hace es que el sistema sea que además gerontocrático y va en contra de las demandas de los jóvenes. Entonces, esto es lo que tenemos. No solo en España, en otros países estamos intentando buscar soluciones, pues que el voto de los jóvenes conté el doble o que los padres de los niños voten también conté el doble. En el fin, ellos están planteando también cosas de este tipo, ¿no? Pero, claro, las demandas vuestras no tienen nada que ver. Si no, pues miremos esta última reforma laboral. Si la hubiese diseñado vosotros, pues si hubiese sido distinta, ¿no? Bueno, demografía. La crisis. Y para seguirme la crisis. La crisis, en toda crisis hay... ocurren varias cosas, ¿no? Pero lo primero que ocurre en la crisis es las cosas empiezan a ir mal, las empresas ven caer su negocio y lo que hace lo primero es dejan de contratar. No contratan. ¿Vale? ¿Y eso a quién afecta? Pues a los que entran en el mercado de trabajo, los jóvenes. Esto es universal. En todas partes ocurre esto. En España la misma hay un frenazo de la contratación pues tremenda desde hace dos, tres años. Se contrata muy poquito. Pero eso en todas partes. ¿Dónde está nuestra diferencia? Nuestra diferencia está en lo que pasa después del frenazo de la contratación y de los despidos. Y en España somos los países de Europa sino el que más por ahí andamos en el cual se aplica una regla que en la economía en contabilidad en la economía se llama la regla LIFO o son el último incorporado es el primero que sale. Esto es lo que ocurre en España. Por lo tanto los jóvenes que son los últimos que se han incorporado al mercado de trabajo básicamente con contratos temporales con una iniciación ridícula que es el más barato pues son los primeros que se han ido a la calle. Y este fenómeno nos ha hecho que al final el impacto sobre los jóvenes sea mucho mayor que en otros países. Esto es lo que hemos vivido. Cuando nos preguntan mercado de trabajo ¿no tiene culpa de lo que ha ocurrido en esta crisis? Hombre, pues sí que tiene bastante culpa de lo que ha ocurrido hasta ahora. Y hasta ahora digamos de economistas lo que decíamos hemos perdido la grasa a ver si nos entendemos bien. ¿No estoy diciendo? Hemos perdido la grasa en el sentido de que hemos perdido los malos empleos. ¿Vale? Y lo que hemos perdido es mucha temporalidad muchos contratos temporales donde la fase en la que estamos ahora que ya está más peligrosa es cuando uno adelgaza tanto, tanto y empieza a perder masa muscular. Cuando lo que tenemos es precisamente que recuperar mucha, fortalecer la masa muscular porque tenemos demasiada grasa. Este es el problema en el que estamos ahora mismo. En esta segunda fase de la crisis. Y que tenemos por delante y que tenemos que intentar resolver ser como sea más masa muscular más capital humano más juventud. Entonces bien me dices más o menos porque yo me enrollo estoy además a gusto entonces me enrollo el doble. Bueno, decíamos que tenemos un problema estructural o varios problemas estructurales y que esto se resuelve con reformas estructurales. Este país necesita muchas muchas pero yo voy a hablar de las dos que sí es decir todo una cosa que realmente investigar puede manejar para mí es evidente que este país necesita más más política de competencia más competencia como economista pues oye las marcas en muchos sectores son demasiado antiguos hay demasiado monopolio demasiado monopolio y esto pues genera menos empleo de lo que debería en un mercado más competitivo hay más empleo los consumidores pagan menos y los trabajadores ganan más esto es por lo menos de las pocas certezas que tenemos los economistas y esto hay que hay que dar también con hay que abrirse más hay que abrir más hay que la palabra fea es la de liberalizar porque no no puede liberalizar no es la palabra que utiliza en esta crisis básicamente liberalizar bien con una buena regulación pero hay muchos sectores que tienen todavía demasiadas rentas demasiadas empresas que vienen demasiado de las normas y eso es el cambio tiene que haber más espacio de competencia para que mejore las cosas pero miro los problemas que más las dos reformas que más me preocupan es la del mercado de trabajo y la del sistema educativo que están más relacionadas con lo que os he ido comentando hasta ahora entonces voy a dedicar a esta segunda parte de mi intervención a hablar un poquito de las dos hay una que ya está bueno se ha probado por lo menos a dar los primeros pasos para su aprobación hace poquito hace 15 días y otra pues que ya nos han ido anunciando poquito a poquito también de qué va a ir y las dos evidentemente eran necesarias son necesarias y venían exigidas de los que en el mercado de trabajo venían exigidas por todo el mundo en realidad desde expertos instituciones europeas instituciones internacionales mercados hay que hay que reformar este mercado de trabajo esta vez me acerco un poquito en mi historia para que no lo sepa es nuestra séptima reforma hoy ando ha habido una en el año 85 que es la que ha cambiado todo porque es la que ha generalizado de alguna manera el uso de los contratos temporales y todas las demás las seis siguientes han intentado corregir la primera reforma reformas hablemos de estas seis siguientes si estuviésemos en la universidad ¿cuántas convocatorias tenéis? yo en mi universidad tenemos seis luego hay una de gracia la convocatoria de gracia es ya la que le damos de propina el que la pida porque si no no va a acabar la carrera nosotros porque nos falta esto la convocatoria de gracia nada más porque seis llevamos seis y las seis en realidad si uno las compara han sido muy similares siempre por el mismo camino ¿no? sabemos que tenemos un problema de temporalidad de precariedad me he quedado trabajo y vamos a intentar corregirlo de esta manera o de otra la siguiente reforma y damos la marcha atrás pero siempre en el mismo camino y es un camino equivocado porque no hemos dado todavía con él con la solución a ver para nosotros desde el punto de vista académico yo en particular lo que entiendo es el contrato temporal ¿qué es? es un contrato temporal estamos hablando de unirnos para la esquina para aquí y unirnos para la esquina para allá pero lo primero que es un contrato temporal es un contrato temporal quiere decir que tiene una duración determinada que se acaba en un momento determinado pongo los diapomas una semana un mes un año y medio ocho meses veinticuatro pero cuando llega el momento te evalúa de alguna manera ¿no? porque se tiene que plantear si seguir o no seguir ¿no? y es cuando si se plantea seguir o no seguir es decir el empresario pues calcula y si merece la pena seguir o no seguir porque si sigue entonces ya pasa a ser indefinido y el indefinido pues hay que pagar la indemnización ¿vale? eso es lo que haría el empresario falso porque la mayoría de estos empresarios y los empresarios en España no se plantean esto que se lo plantean son asesorías son las que manejan estos contratos y que van a lo barato van a minimizar van a engañar de alguna manera por decir esto es lo más barato pero no es lo más barato pero da igual porque si tienes un segundo contrato vas a tener que pagar más a la asesoría hay un gran negocio detrás de esto que uno no tiene que olvidar que este es un país de pymes y es un país donde el empresario tiene una formación media idéntica a la salaria por lo tanto media baja y de formación en negocio pues baja y que por eso tiene que delegar en asesorías y porque hay mucha burocracia y la burocracia pues no vas a pasar el tiempo creyendo de papel entonces esto lo hacen otros ¿vale? y esto también hay que tenerlo en cuenta hay un negocio montado en todo esto que por mucho que uno quiera cambiar es muy difícil de cambiar este negocio del mercado de trabajo es un sector per se hay muchos miles de personas aparte de asesores abogados una personal que tiene 30.000 empleados unos sindicatos que tienen otros 30.000 empleados y eso al final pues no sé cuánta gente está en esto pero es un sector más que el del fútbol esto en el PIB no le voy a reportar el fútbol reporta el otro equipo este negocio como tal pues por ahí tiene que estar o más que cuando uno hace un L pues se lleva una comisión el abogado el sindicato que uno cuando bueno es un negocio pero bajo este negocio lo que sí que hay es que un contrato temporal es un contrato temporal y insisto tiene un fin ¿por qué plantear un fin? ¿por qué tiene que haber contratos temporales? entonces lo que planteamos el mundo académico que ha recogido UPyD es la idea del contrato único que no haya temporales indefinidos que hay un contrato único para todo el mundo con inignaciones por despido asignaciones para despido es algo muy importante uno no puede suprimirlas y no tiene que pasarse bajándolas no tiene que ser tampoco muy altas porque si son muy altas pues no contratamos simplemente cuando son demasiado altas frenas la contratación eso es evidente pero tienen que estar ahí el trabajador tiene que estar protegido si no llegamos a una situación que no es suficiente ni para el trabajador ni socialmente porque acabamos pagando por ejemplo más prestaciones por desempleo ¿vale? entonces es ineficiente además de ser injusta tiene que haber una iniciativa y esta iniciativa además tiene que ser decimos creciente creciente porque cuanto más tiempo lleves en la empresa pues más protección y la verdad tienes que tener es evidente pero sin pasarse uno no puede pasarse porque si se pasa ¿qué ocurre? ocurre lo que hemos denominado antes como regla LIFO que al final el que se va primero es el que menos cuesta ¿vale? que es el último que ha llegado entonces tiene que haber un equilibrio el que más tiempo lleva en la empresa tiene que estar protegido lo justo tiene que ser un contrato único para olvidarse de que hay un plazo que a los 18 meses a los 24 meses tenemos que plante no, que no se plante tiene que haber una iniciatión que sea creciente con altitud y suave porque lo que pasa ahora es por ejemplo con la reforma que cuando la empresa tiene que pensar si hacer el definido con un trabajador tiene que pegar un salto de 8 o 9 días de iniciatión a 33 ahora antes era 45 este es un salto grande si tú le dices oye vamos a empezar por 12 año que viene que sea en 14 que sea suave que no se plantee y dice bueno por un año más es que no me va a subir mucho la subida la mentalización por el estilo entonces bueno es un tema que hemos puesto sobre la mesa desde su opinión desde el mundo académico desde más foros y que choca frontalmente con con la realidad lo último fijaros que que el Partido Popular durante todo lo que es incluso antes de las elecciones es tan feo que me ha ido con estos robos de más fuerte y van a simplificar los contratos esta reforma no se ha simplificado los contratos hoy hay un contrato más se ha hablado del contrato oye que también pero bueno no hemos ido adelante entonces ¿quién choca frontalmente? o sea ¿por qué choca frontalmente? ¿por qué estamos en sexta convocatoria? por mucho que digamos mira esta no es la solución seguimos con la misma no hay forma de resolver de esta manera aunque en todas las reformas laborales inicialmente en el triángulo se dice hay que luchar contra la igualdad contra la temporal ese es el objetivo de la reforma laboral ¿por qué? al final niegas la evidencia para que haya una conmoción de intereses no hay más yo como economista también que lo que no hay en vista han hecho el comportamiento de los agentes de las personas de las instituciones no hay ya no me cabe más es decir una semana antes de aprobar la reforma se dijo que el contrato único era inconstitucional bueno pues no evidentemente no lo es no vamos a entrar aquí si eso no lo es pero además nosotros en un mundo académico hicimos un montón de reuniones con juristas para que nos dijera precisamente lo que era lo que no era y no es una solución inconstitucional para nada pero sí que choca frontalmente con los intereses tanto de sindicatos como de patronal hay que ver que ahora mismo quien más utiliza los contratos temporales ¿quién pensáis que es? ¿la pyme o la gran empresa? la gran empresa desde que se inició la crisis hay más contratos temporales en empresas de más de 250 trabajadores que las de menos de 10 la tasa de temporales es mayor en las grandes empresas que las de se utilizan más ha ido creciendo con el tiempo o sea es como un mito para nosotros que las pymes utilizan la temporales más que las grandes empresas eso fue hace 10 años uno mide los datos y sí era así pero los últimos 10 años se utilizan más la temporales en las grandes empresas es un recurso más extendido y es el recurso más barato para hacer los ajustes que necesitan por la otra parte la parte sindical en las grandes empresas están la mayoría de los afiliados el 25% de los trabajadores de las grandes empresas del sector privado es afiliado a un sindicato si uno va a las pequeñas empresas no llega ni al 5 o 6% ¿vale? y eso que tiene que ver bueno tiene que ver que ahí donde hay más temporales hay un colchón para los indefinidos es lo que llamamos insider estás dentro estás fuera quien decide los salarios quien decide lo que pasa en la empresa si deciden a los trabajadores quienes son los temporales o los indefinidos los indefinidos hablando es importante interesante que haya temporales para que tengan poder los indefinidos ¿no? no tengo otra explicación racional no hay otra explicación racional decimos también que no es un problema exclusivamente español en el contrato unido también se discute en Italia en Francia y en más países y todos tienen el mismo problema aquí al final ahí donde exista temporalidad surgen rentas lo llamamos rentas beneficios por parte de empresas y de instituciones ¿no? en este caso los sindicatos para mí que está claro ¿no? hay cientos de escritos de documentos de trabajo de artículos científicos publicados en las mejores revistas que te hablan de esto es decir no es un panfleto lo que estoy soltando es decir está escrito y ha documentado y esto es lo que hay ¿no? y es racional no es un mundo de buenos y malos eso es lo que hay que entender no hay ni buenos ni malos como cuando decías antes ni de un lado ni del otro somos todos buenos y racionales y actuamos en función de con las reglas que tenemos es que uno tiene unos incentivos para distintos es lo que hay si cambiamos las reglas cambian los incentivos no hay más pero mira que malos son los sindicatos son buenas actúan como tienen que actuar son malos los partidos políticos pero caen más viejos es lo que hay cambian las reglas si quieres que se fijen en los jóvenes ¿no? entonces lo que hay es lo mismo con los sindicatos lo mismo con la patronal es un poco distinto la patronal es un mundo pues muy opaco muy difícil de entender lo que ocurre pero entonces somos rehenes de esto es lo que hay y pues hay que buscar una forma de cambiar no quedarlas de la reforma natural hay muchas cosas que afectan a los jóvenes no, es mentira hay muy poquitas cosas en realidad centradas en los jóvenes tal contrato este de aprendizaje o de formación podréis cambiar de sector y de ocupación hasta los 30 años tranquilamente porque antes no era posible con estos contratos porque solo podías tener uno en tu vida ahora podías tener muchos hasta los 30 años siempre que cambies de ocupación dentro de la misma empresa o entre empresas pero bueno se utilizará muy poquito hasta ahora se seguirán utilizando muy poquito esta reforma en realidad no piensa ni en el joven ni en el parado por mucho que se haya vendido mi titular ahí es que le ha dado la espalda a los parados y a los jóvenes realmente hemos estado hablando de inociones por despidos que si bajaban que subían como el terror como el terror y ¡Gracias!